Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo el resumen final de Food Champions con este equipo, ya jugué los 30 partidos Buenos números con este Danjuma, es la carta que prácticamente más recomiendo de todos los torsos de la FL que probé Buen día, no lo llegué a probar todavía, bastante lo probé un par de partidos en un draft nada más y es buena carta pero este Danjuma me parece muy buena por el precio que tiene Huge, no me gustan los niveles de esfuerzo, no lo recomendaría, aparte se siente en ocasiones la falta de ritmo Powell, si no te lo hiciste muy mal porque es muy buena carta Grant, bastante sorprendente, la verdad lo sigo recomendando, es bueno la verdad para lo que mucha gente podría pensar de él Helich, de cabeza es brutal, en el campo se comporta bien, es una carta regular pero por arriba si es brutal Arons, muy buena carta, muy buen lateral, muy similar a Henry que son cartas laterales muy sólidos, te van a cumplir bastante bien No vas a tener problemas así que si son cartas recomendables honestamente Luego tenemos aquí el portero Team Crew que pues no lo recomendaría la verdad, no me encantó pero pues tampoco te hace cagadas Así que bueno, vamos a poner aquí el resumen y comenzamos contra este primer rival, este partido era para plata 1 Tenía ahí a Duván Zapata Tots que había salido ese día, el día viernes creo Comenzamos aquí con Huge, buena jugadita para Armstrong Armstrong aquí se quitaba a 1 y vean el golazo que le pone servido a Dayuma Ese gol era gol prácticamente de Armstrong, nada más di el pase para asegurar Comenzamos ganando 1-0 y hasta el minuto 54 iba a tener otra oportunidad clara con el mismo Dayuma Que vean la definición que se saca de zurda, bastante buena definición El tiro este de Dayuma es muy irregular pero a veces muy bueno que te saques ese tipo de definiciones Y otras veces te fallan algunas que puede ser que sea lo más irregular de la carta de Dayuma Que en ocasiones el tiro no lo sientes del todo bien, pero si el tiro va bien si va a entrar Me refiero que a veces hay tiros que tú esperarías que entraran con otro tipo de cartas machetadas y no entran Pero vean, los partidos que se encienden como este partido ya llevan 3 goles y los 2 goles últimos bastante buenos Luego aquí otra vez Dayuma ponía pase para Huge, Huge filtraba para Armstrong y Armstrong dentro del área Este si define lo que sea brutal, sobre todo con la pierna derecha 1-4 nos llevamos la victoria de este partido para Plata 1 Y pues nos quedaban bastantes partidos todavía aunque ya tenía varias desconexiones para este punto Creo que tenía 3 desconexiones ya o 4 No recuerdo muy bien, a lo largo de toda la semana tuve 6 en total Pero la mayoría fueron el día sábado, el día domingo solo tuve una y el día viernes una Así que fueron 6 en total Aquí, siguiente partido para oro 3, Max Arons tocaba para Armstrong La verdad este equipo también tengo que decir que se me hizo muy divertido Si ustedes quieren probar equipos diferentes, este equipo se los puedo recomendar Un full toss de repente de la FL Es un equipo divertido Sobre todo porque no es caro de hacer Hay cartas interesantes de probar Si tienes más monedas, te puedes probar ahí al Buendía que es buena carta De repente si no tienes a Armstrong, puedes usar a Tuning Que mucha gente le gusta O a Pookie Y te queda un equipo muy divertido Dajunmas es una carta divertida Powell lo mismo Grant también Huge es regular La defensa sobre todo es muy buena El Helix de cabeza y eso da muchas jugadas En tiros de esquina Arons y Henry pues muy bien Hay jugadores aparte que todos pueden ser como Si no tienes tantas monedas puede serte al Buendía de Hitos Y ahí puedes tener ya un extremo derecho sólido Henry pues un lateral izquierdo muy bueno La verdad recomendaría que probaran ese equipo de dos temáticos Aquí este partido para oro 3 Como veamos lo llevamos bastante bien Controlado todo El siguiente partido para oro 2 El equipo bastante brutal Evidentemente un equipo muy bueno Powell tocaba para Armstrong Este Powell que no sé si en el video haya definido Definiciones de él Aparte de este gol de fuera del área Pero tiene una definición de fuera del área brutal Define muy bien este Powell Es lo mejor que hace Aquí filtraba Powell para quien más Para Dajunma Apenas iba el minuto número 12 gente Y empezamos ganando 2 a 0 con este gol de Fosu Que Fosu bastante regularita la carta El rival nos tiraba la pausa Y se iba del partido Con esto ganábamos el partido para oro 2 Y ahí nos íbamos a sacar Esta semana me quedaban dos partidos Pero ya no podía llegar a oro 1 Lamentablemente entre las desconexiones Y que esta semana la gente juega muy muy bien No pudimos llegar a oro 1 Pero nos divertimos bastante bien con este equipo Así que bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten en los comentarios Si me parecen más videos No olviden seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Junto con mi Instagram Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.